Bueno, ¿dónde está el resto de la chica? ¿Dónde está Alejandra Begorra y Diana Sánchez, por favor? Ah, ¿qué le pasó? ¿Quién está mal? Me informan que ha ocurrido un accidente, señor. ¿Qué pasó? Esa es Bania. Es la señorita Bania que ha sufrido una caída. ¿Cómo así, jefe? Ya no ha estado participando durante todo el día. ¿Qué le ha pasado? Lo más mínimo es lo que me han informado, señora. Ahorita estamos viendo las imágenes. Sé lo mismo que ustedes. Pero ya... Ha resbalado, al parecer. Es que el problema a veces es cuando los chicos van de un estudio a otro, salen mojados, el piso obviamente termina húmedo y alguien se... Y ella ya tenía una lesión en la cadera también, señor. Y Diana está bastante... La carita de Diana que está... Bastante emocionada. ¿Qué pasó, Dianita? Dianita está muy, muy emocionada con lo que ha visto porque dice que al parecer Diana se ha caído, ha resbalado con el agua. Sí, vamos a ver qué nos dicen. Parece que ha salido, dice... Bueno, ¿dónde está Alejandra Begorra, por favor? A ver si alguien puede traer a Alejandra Begorra, por favor. Mientras los especialistas se encargan de atenderla a Diana, por favor. Pero a Bania. Lamentable lo que le ha pasado a Bania. Y Bania venía de no competir durante una semana. Justamente por la lesión, por la lesión del cuello. Una lesión al cuello y un problema también de intoxicación. No sé si hay alguna persona encargada de traer a quien debería estar acá, que es Alejandra Begorra. Si hay alguien de producción que se encarga de eso, que por favor vaya para allá y la traiga a Alejandra Begorra es porque el jefe está esperando para dictaminar y decir qué personas ganan esta competencia. Sabemos que Bania tiene un problema, la están atendiendo. Creo que Alejandra Begorra está descompensada por lo que ha pasado, por el esfuerzo, no sé. Señor, lo que pasa es que ha sido un tema grave, al parecer, porque luego de la caída no ha podido ni levantarse. Ese es el tema. Y le ha impactado mucho eso a Alejandra Begorra. Bueno, Diana está muy asustada porque dice que ella vio cómo se cayó Bania. Diana, a ver, ven, Diana, a ver, por favor. Bueno, tengan mucho cuidado. Tranquila, no, mejor. Ahí está, Diana, ahí está. Diana ya está de pie conversando con... Bueno, está de pie, eso es buenísimo, entonces, porque tengo entendido que se resbaló. Muy bien, vamos, chicos. Jefe, lo he escuchado a ver, los que no tienen nada que hacer acá. No, 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 no.